A los niños, ya llevamos el computador de Yuri para que lo arreglaran, ya llamamos a los niños al control para ver cómo estaban, hicimos mercado, qué más hicimos hoy, eso no, sí, estamos cansadas. Hey, hola, ¿cómo están? Disculpenme por estar tan perdida, pero me levanté, me bañé, me arreglé y fui a llevar a Yuri a donde su familia, porque hoy es día familiar, yo ahorita pues estaba con Martina, le estaba ayudando a recoger a Roquito, que ahorita lo voy a mostrar, gracias a Dios ya está mejor, por si no sabían, Roquito estaba enfermito y lo tenían internado aquí en la clínica, pero ya gracias a Dios todo bien, todo fine, todo perfecto, ya lo estamos recogiendo y ahorita me voy a ver con mis papás. Entonces vamos a comer postrecito, que es lo que más me gusta a mí, postrecito bebé. Buenas tardes bebés, buenas tardes. Mírame, es que hay una pequeñita aquí visitándonos, entonces pues yo con las niñas no pueden ver besos. Pues sí bebés, que les cuento el día de hoy, estamos felices y está lloviendo. Dime por qué, después de pronto tengo, soy feliz chicos. ¿Cómo así la que dicen que me toco el Lucio? Ay, no, 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 no. Si hoy estábamos viendo la reina de flujo. Otro capítulo ya. Ya, Marín. Contado, ya sirve mi computador. Ya tenemos computador nuevamente. Amo. Yo sí. Ya les había dicho, a mí se me habían jodido en las gafas porque la hijuemadre de Canelita, miren lo que me había dicho la hijuemadre. Estas eran mis gafas. ¿Cierto? Miren. Miren. Ya quedo aquí mismo. Este, oigan, en serio estoy ciega. O sea, literal, qué puta diferencia. Ahora sí, vemos 4K HD, 4K, 4K. Bueno, la verdad, tuve cita en el psicólogo, fui al médico, bueno, no fui al médico, al médico, vino a mí, pero igual el médico es el médico. Porque ustedes saben que yo sufro de los riñones, del colon inflamado, del hígado grasoso y de los pulmones. Nada más y nada menos. ¿Cómo están? Qué bueno es que no me habías saludado, pero estuve aquí en Beautiful, claro que sí, es en uno de mis pestañas. Oigan, vengan, aquí hacen pestañas, cejas, uñas, aquí hacen de todo y sales, bella mi bebé. Así que, nada, tú estás dando el Instagram para que vayas, lo sigas y vengas y te doy una vueltica. Aquí mismo en el centro comercial Country Plaza. Todo estaba yendo bien hoy, hasta que me bajó al andrés. Y me duele mucho. Se cancela todo el dolor. Me acabas de responder la historia, Fer. Qué hermosa. Me hice burla. ¿Tienes problema? Muéstralo, me está entendiendo. ¿Por qué lo vas a borrar? Nuestra conversación. A ver. Estiqueta anda y ya no me responde. Burla. ¿Ves? Siempre me respondes así la historia, por eso yo no subo historias, chicos. Porque estoy muy acomplejada. Una cosa, o sea, yo estoy utilizando el champú que compró Yuri Disque Milagros porque todo el mundo se lo recomendó. Yo me lavé el pelo, el cabello me lo lavé hace... Ayer. O anteayer. No, ayer. Ah, no, el martes me lo lavé. Y ya tengo el pelo grasoso. Y se abono a la... El día de hoy fue muchísimo más relajado que el día de ayer. Hoy simplemente lo que hice fue llevar a Yuri que se cierran las pestañas. Después vine... Ah, después recogí Martina porque tenía una alergia, señoras y señores. O sea, literalmente ni siquiera se le veía los ojitos. Fuimos a que le inyectaran, luego vinieron así a mí a ayudarme a hacer el lifting de pestañas que como se dan cuenta está... Bello. Y ya después de eso fuimos a comprar algo para Yuri. Y ahorita voy a cocinar la especialidad de la house. De la Yuleria House. ¿Por qué? Porque hace rato no comíamos esto, mi bebé. Quiero que se repita la ocasión. Y ya, chicos, eso fue todo lo que hice el día de hoy. Mañana es el día de baile y de canto y ya. Ah, y familiar con mis papás. Entonces, esperamos a ver qué pasa el día de mañana, mis amores. Como ahorita fuimos a comprar la cena y me gasté 30 mil pesitos, quiero duplicar eso que me gasté o triplicarlo o cuatriplicarlo. En esta página web que ya les he hablado que es BRB, vamos a jugar el jueguito de minas a ver qué tal nos va. Bueno, entonces vamos a jugar minas. El día de hoy voy a apostar 30 mil pesos. Así que vamos a apostar. Como ustedes saben, yo siempre cojo primero las esquinitas y después cojo las diagonales. Y así, señores y señores, dupliqué lo que yo me gasté en la cena de hoy. Vamos a cobrar los 93 mil pesitos que nos ganamos, bebés. Y bueno, si tú quieres jugar y quieres depositar el dinero, lo único que tú tienes que hacer es, obviamente, inscribirte, registrarte y luego le vas a dar a la carterita que está aquí. Después de eso, tú escoges cuánto quieres depositar y ya le hundes depósito. Y listo. Pero ya, si quieres retirar el dinero, lo único que tienes que hacer es irte a retiro y le hundes a retirar. Aquí tienes que colocar todos tus datos y listo. Así de fácil, dices retiro. Listo chicos, así de fácil es ganar y retirar el dinero de Bebe de Bet. Yo mientras voy a cocinar, así que aquí les dejo el link para que ustedes vayan y jueguen y duplican su dinito. ¿Por qué no? ¡Suscríbete!